Hola amigos, buenos días. Si recientemente observas que tu perro está perdiendo bastante pelo, acompañado de picor en la piel, que su cola se ha quedado completamente calva, sin prácticamente ningún pelo, fenómeno al que llamamos en veterinaria cola de rata en el perro, y si además ves que se está poniendo tremendamente gordito, que ha subido mucho de peso recientemente, es bastante probable que tenga hipotiroidismo, una grave enfermedad endocrina que debes conocer, y que en este vídeo te voy a explicar con todo detalle, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, y en el vídeo te lo cuento. ¿Qué es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo no es más que una enfermedad endocrina, que afecta a la glándula tiroides, una glándula que tenemos justo aquí en el cuello todos los mamíferos. Lo que se va a dar en este caso es que la glándula no funciona adecuadamente, y al no funcionar adecuadamente no produce la suficiente hormona tiroidea, una hormona que es fundamental para que el metabolismo del perro, y del humano también, funcione adecuadamente. Y esto va a originar, en el caso del perro, problemas graves como vamos a ver. ¿Qué cinco signos clínicos te tienen que hacer sospechar que tu perro padece hipotiroidismo? De entrada te tengo que decir que el hipotiroidismo no es una enfermedad que aparezca de golpe, es una enfermedad progresiva, y que muchos de sus síntomas no son muy aparentes, no son muy característicos. Se pueden confundir con varias enfermedades, pero por eso los he dividido en cinco grandes grupos para que si observas dos o tres de los grupos de signos que te voy a indicar, tú mismo ya empiezas a sospechar que tu perro en verdad está padeciendo esta grave enfermedad. El primer signo que te hará pensar en que tu perro puede estar padeciendo un hipotiroidismo es que de entrada empieza a ganar paulatinamente mucho peso, llegando incluso en pocas meses, semanas prácticamente, a convertirse en un perro obeso. Esto es debido a que la glándula tiroides, al no funcionar adecuadamente y no producir la suficiente hormona tiroidea, hace que el metabolismo del perro se vaya enlenteciendo, funciona de forma más despacio, quema menos. Acompañado de que el animal tiene menos ganas de hacer ejercicio y de moverse, pues hará que poco a poco aquello vaya subiendo de peso, vaya subiendo de peso y tú lo vas a ver, es que es muy significativo. Luego verás también como segundo tipo de síntomas muy claros, la pérdida de pelo. Se produce una alopecia básicamente en los costados, en las zonas de contacto, por ejemplo, donde lleva el collar, en los codos y muy característico. Verás que en lo que es su cola empieza a caersele mucho, mucho pelo y se acaba quedando la cola completamente calva. Es muy desagradable de ver visualmente. El perro se afea bastante. A esta cola llamamos en veterinaria cola de rata, porque es que de verdad se parece algo de una rata. Llama la atención de que esta pérdida de pelo no es una pérdida de pelo como pueda ser una alopecia antrogénica, sino que es una pérdida de pelo acompañada de picor, picor en la piel. Al animal se pica y tiende a rascarse. Y tú puedes llegar a pensar que pueda tener otro tipo de problema. Que si tiene pulgas, que si tiene garrapatas, le has mirado y no tiene, etc. Otro síntoma o signo muy claro del problema de hipotiroidismo es que aparecen infecciones en la piel, contaminaciones. A esto le llamamos en veterinaria piodermas. Las piodermas se producen básicamente porque no solamente el animal pierde pelo, sino que el sistema inmune también se ve alterado por la falta de hormona tiroidea. De manera que al bajar las defensas, la piel queda más expuesta a infecciones de cualquier tipo bacteriano. Cualquier bacteria que os imaginéis crece con mayor facilidad. Veremos pues acúmulos de pus, olor desagradable a veces, como olor a putrefacto, etc. Luego, otro signo muy claro es que el perro, como tiene poca hormona tiroidea y esta hormona básicamente regula el metabolismo del animal, pues al tener el metabolismo que le funciona mucho más lento, veremos que es un animal que está como letárgico, como siempre cansado, tumbado, que no se mueve, etc. Y por último hay un grupo de signos o síntomas que son los que ya finalmente hacen que el propietario del perro venga a la clínica súper desesperado. Estamos hablando de los signos o síntomas neuromusculares. ¿A qué me refiero? ¿Qué se ve en un perro con hipotiroidismo cuando se dan estos signos? Pues vemos muchas veces que el animal empieza a andar en círculos, de forma como compulsiva. Muestra también una clara descoordinación en sus movimientos, es decir, ves que el animal cuando anda, anda muy torpe. Puede llegar incluso a tener convulsiones, con lo cual incluso a veces viene un propietario pensando que tiene una epilepsia o que incluso a lo mejor tiene un moquillo, pero evidentemente no tiene nada que ver con el moquillo. Y evidentemente una debilidad muscular. Cuando palpas el músculo ves que está mucho más fofo, que no tiene tensión, que el animal ves que el metabolismo lo tiene como que muy paralizado. ¿Y cuál es el tratamiento del hipotiroidismo? Pues el tratamiento del hipotiroidismo debéis pensar que es un tratamiento prácticamente crónico. El animal, a partir de que desarrolla la enfermedad, que suele darse a partir de los 6 años, antes de los 6 años es raro que veáis a un perro afectado de hipotiroidismo, pues primero tendremos que dar un tratamiento para todos esos problemas de piel. Para la alopecia, para el picor, para la pioderma, es decir, para esas infecciones, con lo cual daremos antibióticos, daremos omega 3, daremos todo aquello que nos ayude a reducir el famoso apokel, para el picor, toda una serie de productos que nos faciliten que la piel, sobre todo que es lo más llamativo, pues no esté tan dañada. Y en segundo, claro, al perro hay que darle la hormona que le falta. Afortunadamente, hoy en día hay medicamentos que nos ofrecen la posibilidad de darle por boca esa hormona. Pero claro, va a ser, como os podéis imaginar, un tratamiento que va a durar prácticamente el resto de su vida. Es decir, que si el animal ha desarrollado la enfermedad en el año 6, 7 u 8, pues si todavía le quedan 5 años de vida, pues va a ser un tratamiento ya prácticamente de por vida. El medicamento que suelo usar yo habitualmente es conocido como canitroid. Lógicamente, no es un medicamento al cual vosotros tengáis acceso. Básicamente porque requiere calibrar muy bien a nivel individual en cada perro, no se puede dar una dosis, tómate una pastilla y ya está, la cantidad de medicamento que necesita. Es decir, es un medicamento que sí o sí te va a obligar a que un veterinario observe a tu perro y que te paute para él en concreto una dosis determinada. Y para acabar, no me quiero despedir de vosotros sin recordaros este vídeo, donde os doy toda una serie de remedios caseros para tratar las alopecias y calvas en el perro, porque es una manera de que de forma casera ayudéis también en casa a la recuperación de un animal con hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.